¿Qué pasa, gente? Yo soy Kronanis, voy a ver esta parte número 2 de Mega Man 10 Si no sé exactamente dónde lo dejamos Antes que nada Vale, bueno, me voy a ver si tengo a Bass, ¿vale? Le he desbloqueado a Bass Un personaje jugable, ¿vale? Yo he jugado con Bass, ¿no? No, 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 no puedo No sé si que puedo, pero no voy a hacerlo Aparte que es un personaje que no puedes Correr mientras disparas Si quieres o no, cuenta mucho En el caso Antes que nada quiero enseñaros la historia Porque no sé a qué retiene la historia Vale, que lo he dejado aquí Nada, porque tiene historia No lo sabía yo Estoy haciendo el tonto, pues lo vi Estoy en casa Aquí está el rol, ¿estás bien? No sé qué es duro Creo que tengo fiebre ¿O no, rol? Creo que rol Ha pillado O sea, se ha caído En En Roboenza Yo lo que puedo decir El virus solamente afecta a los robots Vamos, que tienes que ser cuidadoso Eso tienes que tener cuidado 2000XX Una enfermera del robot De Roboenza Ha comenzado a Esperar Para hacerse por el mundo Causando a los robots Esa es mala función O sea, la opción es que los robots Mal funcionen Un montón de humanos Han encontrado imposible Complicar Sus Tascas Sin ellos Con ayuda de los robots Y sin asistencia de robots Ninguno puede Desenvolver la cura Vale, vale Después de un mes La situación va a peor Los robots infectados Se vuelven violentos Y terminan Tomar el control del mundo Ayuda 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 Soy loco Hasta que se habla De esos infectados locos Me atacó He Pasado los últimos días Estudiando la La vergüenza Incluso mi genio Fue Incapaz De De encontrar la cura Así que He construido Una máquina Que Que puede ayudarme A descubrirla La cura Pero así Dolor Recordar por uno De esos Robots Bueno Dementes Robots Te lo suplico Tienes que ir a conseguir La medicina Siendo que mi Máquina Funcione No me ha dado tiempo A ver Estaba Llegar Otra cosa Te ayudaremos Déjamela a mí Esperaré A esos robots Voy a dar la medicina Del Dr. Willy Entonces Cubre el individuo Solo lo cubre El rol Y los otros robots Aquí está La máquina Proto man No creo que seas capaz De hacerlo Tú solo Aparece cualquier ayuda Proto man Vamos allá Y así es como un pizza Mega Man 10 Vale Que no os pude enseñarlo Ayer porque no lo sabía Venga Bueno pues Bass Pues es lo que hace En un comando Vale Bueno Y pues es otro juego Vale Pero bueno Y vamos a seguir Con el Mega Man Que no sé Como lo dejé yo No sé Está mucho Ej O sea Mira Esto es lo que lo dejé Con Sí Con Bass Lo hizo puede disparar Para otras direcciones Y hacer esto Pero no puede Moverse Mientras dispararse Antes saltando Vamos para allá Vamos así Con Vamos así Con nuestra partida Vale Nos toca Siguiente Vale Nos toca Blade Man Mira Mola Porque van desapareciendo Los enemigos Según los matas Bueno Nos derrotas Mejor dicho Vamos a ver Que tal se nos da Esta vez Este más bueno Este más bueno Vamos a ser Un poco de él Vale A ver Voy a coger Arrash Que quiero Que lo pillara Eso Yeah Esto mola Esta parte mola No sé por qué Este juego Esta música Esta canción Este Me recuerda A Pokémon No sé por qué Pero me recuerda A Pokémon Tío Aquí no me voy a jugar Voy a hacer el Con Raps Tío Vamos a ver Mejor cagarlas A eso A ver Si Tenemos hecho El El Esco Automático Es lo mejor Tío Vale Que Malita Se haces Esquiloso Si La que Tiene Una Sí Mira Que No Realmente Ahora Se la estoy Piendo Le asco, tío, al... Al... Al poder. Al disparo automático, tío, porque depende mucho de él, macho. Me estará llenando la cabeza. Vale, espérate. ¿Qué se hace con rush? No, sí, verás. Un tanca de energía. Bueno, creo que no tengo ningún arma. Oh, sí, sí que tengo. Sí que tengo armas para... Para reventarlo. Espérate, aquí. Vámonos. Vamos a que la madre se sufre mal. Voy a una vida. Una vida que no voy a coger. Es una clase guapa, tío. Venga, es que en esta parte ya voy a morir un par de veces. ¿Qué son estos cubos aquí para mi demás, tío? El pichito de arriba. Venga. Ya es confinado. Mira, mira, voy a pillar. Vale. Vale, pues aquí no nos ha salido tan mal como esperaba. Aquí está el boss, me parece. Bien. Ponemos los Comando G. Comando G. Comando G. Vale. Se le quita más. Vale. Vale, ya está genial. No hay que dispararle a las paredes, no a él. Es que se le quitaba más. Venga, siguiente boss. Bueno, porque es que es... O sea, si te da los tres personajes, ¿no? Que es, por ejemplo, Paz es el intermedio. Proto Man es el más fácil para usar. Y Mega Man este es el más chungo, ¿sabes? En los niveles que prefiero. Porque no tiene habilidades, ¿sabes? Realmente. O sea, uno puede cargar, otro puede cargar en ocho direcciones, y este no es el que puede hacer nada. Voy a guardar. Mira, no sé si el Rasjet. No tiene la tienda. Tampoco falla mucho. Nada, pues nada, que te den. Vale. Vamos al porciento. Ah, no. Roll. Oh, eres tú, Mega Man. Gracias a ti, fui capaz de crear un prototipo de la cura. Una vez que tengamos todas las piezas de la máquina, podemos aumentar a producir la masa, la medicina. Creo que todo va a ir bien. Esas son unas buenas noticias. Grandes noticias. Voy a ir otra vez para conseguir las piezas perdidas. Antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Mega Man, ¿estás seguro de que no estás sufriendo algún tipo de síntoma de la robonenza? No, me siento genial. No sé la medicina que me diste. O sea, sí, que hiciste... Realmente lo que realmente no necesitaba. Parece que usted no se va a hablar, tío. Bueno, si es lo que quieres. Vale, vamos a por el siguiente, que es nada más y nada menos que... Strike Man. Parece una bola de béisbol. Bueno, desde Dark World de la izquierda. Vamos a ir hablando de Strike. O sea, de pelota. Eso va a ser un estadio, ¿no? Vale, a ver, chicos. Estamos delante de uno de los mejores diseños de niveles de todos, tío. Para mí, ¿eh? A ver, me sabía que eran estos que se movían rápido. Vale. No, cuidado. O sea, es Goodsman. Cuidado, eh. ¿Y cómo te hago daño a ti? Este, me lo he cargado. Sí, esto de automático, tío, es que es una chitada que flicas, tío. A ver. Vale. Qué guapo, ¿no? El nivel, macho, tengo que ir a andar de cosas en plan... Pelotas de... Pedalú, pupi. Esta va a ir a vida, tío. Bien. Está guapo el nivel, ¿eh? Vale, de momento. Ahora. Bien. Ah, mierda. Tío, malditas pelotas se salen super random. Vale, fuera. Habéis visto, ¿no? Que creo que no se pasa todo con el paro automático. Me están apalizando de flipas ahora mismo, tío. Vale. 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 Estoy a deshinchar Vale, esto es como un maestrador Este es el muerto ya, eh Me ha molado este mapa, tío Me ha molado El siguiente es Shipman Este puede ser el primer Maverick de todo Mega Man Porque los Mavericks suelen parecerse animales Este es un animal Y es un Robomastra Así que este puede ser el primer Maverick de T2 Ya que es una oveja, que es una persona Ya me entendéis ¿Qué cojones? Ay, qué guapo, ¿no? Joder, no puedo hacer nada Mola, mola Este nivel va a ser un poco copelota Ya verás, te lo digo yo Bueno, voy a dejar de salir donde atacas O sea, donde Donde pisas Esto es bueno, no sé si quedáis encima de él Ah, pues no Ay, ¿cómo las activo? Ah, hostia Qué guapo Bueno, voy a dejar de no ver nada Vale Si me sale a miniboss Sí Si me sale a miniboss lo que mejor va es el... Es esto, tío De él Aquí está automático Estoy que hacer lo mismo He hecho pero bien Vale Vale Bien, bien, bien Esto va bien Y me recuerda un montón a un paso Es que hay las autugas ninja, tío De 2003 Bueno, y también salían en el... No sé, en T-Wars Las clásicas Era un cerebro Controlaba un cuerpo Crank Creo que se llamaba No sé No, tío Empezamos con esto Volare Ahora que os den imbéciles Ay, mierda Vale, ahora cuidado Con qué piso No, había un tanque de energía ahí Este mapa me ha molado, tío Me ha molado bastante Está tan chulo, tío Tiene un montón de cosas nuevas A ver, venga Vamos a ver Maverick Mátame, anda Pues ni con el super tiro Macho Estaba quitando nada Vale, ahora sí Vamos con el... Es una Pokeball esta Lo que parece Y el chingulo parece una Pokeball No sé por qué yo no hago eso, tío No sé por qué yo no hago eso Vamos a chuparla Me ha molado este Maestro O sea, está guay No, con este Entonces se acabó con el de agua Es como el Eggman Pero como mola, ¿no? Es de calcular Bueno, chica, vamos a ponerlo por aquí, vale A ver Si hemos animatizado algo O sea, pues no Entonces ya tenemos que dar solar y flamban Chicos, pues espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Gracias por seguirme Adiós Música 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 Música